...de mi querido y amado San Pablo de la Tau. Nací con sangre zapoteca, de mí mi pobre, siempre fui muy pobre, y no tenía ni lo más difícil que hablar. Con esfuerzo y estudio logré superarme, salvando muchas dificultades. Lo ayudaba con apenas tres años de edad, cuando sus padres fallecieron, quedando a cargo de él sus abuelos, que también más tarde murieron. Lo sustituyó su tío Bernardino López, Benito trabajaba con él cuidando sus ovejas, y él lo trataba con energía y mucha dureza, sufriendo humillaciones y viviendo tristezas. Por eso a los doce años decidió abandonarlo, se dirigió a Oaxaca, La ciudad capital, con el sacerdote Sala Nueva, trabajó de mozo, iniciando así su educación elemental. Aún siendo niño, padecimos el mal momento, por ser huérfano, padecí todo cariño. Sin embargo, tenía buen pensamiento. A los quince años, ingresé al seminario, donde empecé a estudiar filosofía. Más tarde, abandoné dicho recinto, porque no quería estudiar la filosofía. Ya era el Instituto de Ciencias y Artes, que estudió y obtuvo el título de abogado, formando parte de un grupo de liberales, realizando muy bien todo su trabajo. Ocupó muchos puestos políticos allá en Oaxaca, su estado natal, que en todo momento cosechó muy buenos aciertos, que le impulsaron a cargos del tipo federal. Nadie hubiese imaginado que algún día yo, un humilde patrofío, un genio inteligente, pudiera hasta la nación con su abogadía, pues me han considerado de mi médico el mejor presidente. Publicaste las leyes de reforma, nos sacudiste de la monarquía, y buscando del pueblo la tranquilidad, escribiste tu lema para la eternidad. Entre los individuos, como entre las naciones, el decreto del ejameño es la paz.